¿Qué criptomonedas van a subir y cuáles van a bajar? Pues bien, uno de los factores más importantes es si estas criptomonedas están vinculadas a una narrativa fuerte. La narrativa es la estrella del norte que sigue en las criptomonedas en su viaje a la Luna. Por eso, en este vídeo vamos a ponerte al día sobre las narrativas más candentes para el tercer trimestre, además de mencionar algunos proyectos que no debes perder de vista. Asegúrate de verlo hasta el final. En primer lugar, nada de lo que digamos hoy puede considerarse asesoramiento financiero. Se trata de contenido puramente educativo, destinado a informar y no a modificar tu opinión, ¿de acuerdo? Además, aquí en CoinBureau poseemos algunas de las criptomonedas que vamos a mencionar. Te lo indicaremos claramente, la transparencia total es muy importante. Dicho esto, antes de sumergirnos en las narrativas, creemos que es importante explicar por qué han sido elegidas. Verás, la palabra narrativa es bastante amplia y abarca muchos ámbitos. ¿Es una tecnología concreta una narrativa? ¿Lo son las dApps sobre una capa 1 concreta? ¿O las capas 2 de una capa 1? ¿O las propias capas 1 alternativas? ¿Y qué hay de las narrativas sobre la infraestructura como la modularidad? ¿O quizá las EVMs paralelizadas? La cuestión es que hay muchas narrativas potenciales ahí fuera, pero si queremos intentar centrarnos en las que tienen más potencial de revalorización de los precios, tenemos que prestar más atención a las que sean convincentes y lo bastante fáciles de entender para los minoristas. Por supuesto, a largo plazo, las otras narrativas son importantes, ya que impulsarán la tecnología del nuevo ecosistema de las criptomonedas. Pero en el próximo ciclo alcista, las narrativas que probablemente resonarán entre los minoristas son las que son fáciles de entender y con las que se pueden relacionar. Por cierto, si te estás preguntando cuándo llegará la próxima temporada de las altcoins, echa un vistazo a nuestro vídeo de la semana pasada. Pues bien, una vez aclarado esto, vamos a sumergirnos en la primera narrativa, no sin antes señalar que no están en ningún orden en particular. La primera narrativa es DEPIN. Para empezar, vamos a hacer un rápido repaso de la terminología. DEPIN es un acrónimo de Redes Descentralizadas de Infraestructura Física. Es básicamente la gestión basada en cadena de bloques para instalaciones y datos del mundo real. Estamos hablando de potencia de cálculo, almacenamiento, redes inalámbricas, cartografía, etc. Puedes hacerte una idea del sector DEPIN en su conjunto con este mapa de la gente de Mesari. DEPIN utiliza mecanismos de tokens con recompensas incorporadas para ayudar a incentivar a la gente a mantener las redes. Es importante hacer la distinción entre este y la mayoría de los demás casos de uso de las criptomonedas. Y es que se trata de uno de los casos de uso reales que tiene que ver con las redes físicas que se utilizan a diario. Esto es opuesto a las aplicaciones financieras o los pagos, el principal caso de uso que la gente atribuye a la cadena de bloques. Ahora bien, ¿por qué DEPIN es una narrativa alcista? Pues bien, porque mucha más gente necesita tener conexión a internet que la que, por ejemplo, necesita realizar intercambios dentro de la cadena. Tienen mucha más necesidad de potencia de cálculo y almacenamiento que de préstamos en DEXES. Por eso, DEPIN encaja mejor en ese terreno de juego minorista que hemos mencionado antes. Por supuesto, no se trata solo de eso, sino del hecho de que el panorama actual de infraestructuras no es el adecuado. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo centralizadas que están en nuestras redes físicas. Esto significa que son subsistibles no solo de caerse, sino también de sufrir la censura general en la red. DEPIN es una narrativa que podría realmente desafiar el dominio de empresas como Amazon, Google, NVIDIA y otros proveedores de redes móviles. El motivo es que DEPIN puede beneficiarse de una inercia mucho mayor. Se trata básicamente del concepto de que las recompensas en tokens incentivan a la gente a suministrar algo a la red. Piensa en potencia de cálculo, almacenamiento, puntos de acceso móviles, etc. Esto se denomina el lado de la oferta. Entonces, al tener más cobertura, atrae a más creadores de productos, desarrolladores y usuarios finales. Esto genera tarifas que atraen a más proveedores de servicios. Y por supuesto, estas estadísticas de uso crean una relación entre el uso de la red y el precio, lo que fomenta más el lado de la oferta. Un informe de Mesari sobre DEPIN de principios de este año postulaba que esta inercia podría añadir 10 billones de dólares al PIB mundial durante los próximos 10 años y 100 billones durante la siguiente década. Bastante impactante. Lo que es aún más impactante es que estiman que el sector DEPIN tendrá un valor de mercado de 3.5 billones en 2028. Ahora bien, esto nos parece demasiado optimista dado que la capitalización actual del mercado de las criptomonedas es de 2.5 billones, pero aunque sea la mitad en 4 años, es un avance enorme. Pero no todo es teoría. También se ha producido una gran expansión en el lado de la oferta del ecosistema DEPIN. El sector DEPIN añadió más de 600.000 nodos el año pasado. Por el lado de la demanda, los proyectos de computación descentralizada como Acash han registrado un crecimiento récord en el alquiler de CPU. Elion ha visto cómo el crecimiento de suscriptores superaba las previsiones. También está fluyendo una gran cantidad de inversión hacia DEPIN. Por ejemplo, Mezari ha dicho que a principios de año, algunas de las mayores empresas DEPIN habían recaudado más de 1.000 millones de dólares. Se trata de uno de los sectores mejor financiados del sector de las criptomonedas. Por último, DEPIN ha captado definitivamente la atención no solo de las publicaciones sobre criptomonedas, sino también del público en general. Aquí están los informes que han mencionado DEPIN como un sector a seguir y aquí están las tendencias de búsquedas de Google Analytics. Por supuesto, esto es solo rascar la superficie del sector DEPIN y su potencial. Hace poco hicimos un video completo sobre DEPIN en el que resumimos el informe de Mezari. Os dejaremos un enlace en la descripción. En cuanto a los proyectos a tener en cuenta en este sector, ya hemos mencionado dos. Pero otros interesantes son Hive Mapper, cartografía descentralizada, BitTensor, computación descentralizada y World Mobile, móvil descentralizado. Otro proyecto a tener en cuenta en el ámbito de la infraestructura DEPIN es la red PIC, que es una capa 1 construida específicamente para DEPIN. CoinBureau ha invertido en ella y Jessica ha hecho un ama con el equipo que si estás interesado encontrarás en nuestro servidor de Discord. Como ocurre con cualquier tecnología nueva, sigue habiendo retos. Tenemos que poner en marcha sólidamente la inercia con usuarios no nativos de la web 2 que participen en el lado de la demanda. Del mismo modo, el horizonte temporal para crear aplicaciones es significativamente más largo que para las meras aplicaciones de consumo. Y la mayor variable a considerar de todas es, por supuesto, los propios gigantes de la web 2. No creas que los actuales líderes del mercado se van a quedar de brazos cruzados mientras los competidores de la web 3 les comen la cuota de mercado. Van a luchar como lo han hecho sus competidores de la traffic contra las criptomonedas. Pues bien, hasta aquí lo que queríamos comentar sobre DEPIN. Pasemos a la siguiente narrativa de la que tenéis que tomar nota. Pero antes de hacerlo, si te está gustando este vídeo hasta ahora, pulsa el botón de me gusta para darle un empujón. También puedes suscribirte y activar las notificaciones. Merece la pena, te lo prometemos. La siguiente narrativa que hay que investigar es la GameFi. Sí, esta es una narrativa que ha existido durante bastante tiempo. Estuvo de moda en el siglo anterior y recordamos lo optimista que era todo el mundo al respecto. Esto ocurrió más o menos a la vez que los juegos tradicionales buscaban incorporar a los NFTs y la recepción fue, por así decirlo, gélida. De hecho, durante el ciclo anterior, algunos de los mejores juegos, como Axie Infinity, etc., eran tan interesantes como ver cómo se seca la pintura en una pared. En realidad, es una comparación injusta. Ver cómo se seca la pintura no es tan aburrido. Por tanto, se puede decir que el sector GameFi tiene un historial irregular. No obstante, la situación ha cambiado bastante desde el último ciclo y se han lanzado o están a punto de lanzarse una serie de juegos de alto presupuesto. Juegos que han tardado años en desarrollarse. Juegos que los jugadores realmente querrían jugar. Además, la infraestructura que se está construyendo en torno al juego en la web 3 no ha dejado de crecer desde entonces. Puedes ver aquí el crecimiento de las nuevas redes de juegos durante los últimos 3 años a pesar de las profundidades del mercado bajista anterior. No se trata solo de startups nativas del sector de las criptomonedas, sino que las empresas de juegos reconocidas se están lanzando de cabeza a los juegos web 3. Por ejemplo, CoinGecko informó recientemente de que 29 de los 40 mayores estudios de juegos del mundo están invirtiendo en juegos web 3. Un informe de investigación de Game7 publicado a finales del año pasado reveló que desde 2018 se habían invertido más de 15.000 millones de dólares en juegos web 3. Entonces, ¿por qué sigue habiendo tanto entusiasmo por la GameFi? Pues bien, el motivo es que se trata de otra narrativa que tiene bastantes posibilidades de incorporar a millones de personas a la web 3. Todos hemos visto las estadísticas. 3.300 millones de jugadores en todo el mundo, 176.000 millones de dólares de ingresos anuales por juegos, se espera que la industria del juego alcance los 504.000 millones de dólares en 2030. Más allá de todo esto, está el hecho de que la demografía media de los jugadores debería coincidir con la de aquellos que probablemente adopten las criptomonedas. También existe un caso convincente de poseer un activo dentro del juego que existe fuera de los jardines amurallados centralizados donde se almacenan estos juegos. Pero quizá la mayor razón por la que GameFi tiene una oportunidad de recuperación en este ciclo es la sofisticación de estos juegos. Por ejemplo, basta con echar un vistazo al gameplay de Shrarnel, un shooter en tercera persona. No pensarías que tiene componentes web 3. Por supuesto, hay más ejemplos. Aquí tienes el gameplay de Off the Grid, un shooter en tercera persona del tipo Battle Royale. Es uno de los lanzamientos más esperados de Gunzilla Games, una conocida empresa de juegos. Coinburo ha invertido en él y espera con impaciencia su lanzamiento durante los próximos meses. Pero la GameFi va más allá de los títulos. Puedes obtener exposición al sector invirtiendo también en infraestructura. Parte es la razón por la que somos partidarios de Avalanche y la tenemos en cartera. Es porque sus subredes se están convirtiendo en las redes a las que acuden los juegos web 3 para su lanzamiento. Tanto Shrarnel como Off the Grid van a utilizar subredes de Avalanche. También se podría decir lo mismo de las capas 2 centradas en los juegos con Inmutable. Su función de pasaporte ha registrado más de un millón de inscripciones hasta la fecha. La DAO de Arbitrum acaba de votar la aprobación de un fondo de 215 millones de dólares para el ecosistema de juegos. Una medida que podría impulsar el despliegue de juegos en esta capa 2. Algunos miembros del equipo de Coinburo tienen estas criptomonedas en sus carteras personales. Si quieres ver la composición completa de nuestras carteras, echa un vistazo al club Coinburo. Por lo tanto, está claro que la GameFi va a ser una opción a tener en cuenta este ciclo. Pero, ¿hay retos? Siempre los hay. En este caso, los propios jugadores siguen siendo algunos de los mayores escépticos. No sé si has hablado con jugadores habituales, pero son increíblemente protectores cuando se trata de sus juegos favoritos. Sencillamente, no fastidies sus juegos. Por lo tanto, creemos que la mejor oportunidad para una adopción a gran escala no es que los títulos consolidados integren las criptomonedas, sino que nuevos juegos hagan que estos jugadores den el salto. ¿Sería de gran ayuda que contaran con el apoyo de grandes streamers de juegos web 2? Sencillamente, para que un juego web 3 despegue, tiene que ser un juego que sea emocionante de jugar en sí mismo con la economía de tokens como algo accesorio. Adicionalmente, el último reto para la GameFi en general es la escalabilidad. Aunque ahora mismo tenemos una adopción limitada, puede parecer que los juegos funcionan bien. Pero cuando cientos de miles de jugadores se conectan e interactúan con una red descentralizada, cualquier retraso o demora les molestará. Es algo a lo que dábamos mucha importancia durante nuestros tiempos de jugadores. Por eso es muy importante que los juegos tengan la infraestructura adecuada para desplegarse y construirse. Pues bien, esto es lo que queríamos comentar sobre la GameFi. Ya es hora de otra nueva narrativa, o deberíamos decir una narrativa renacida. Los activos del mundo real están de moda últimamente. Pero lo que la mayoría de la gente olvida es que son una reencarnación de los tokens de valores del ciclo de 2017. Hablaremos de este tema más adelante. En primer lugar, ¿qué son los RWA? Pues bien, sencillamente son activos tokenizados que existen en el mundo real. Es el proceso de llevar estos activos adentro de la cadena. Hay muchos activos diferentes que pueden ser tokenizados. Desde propiedades a bonos, desde acciones a materias primas, del crédito al arte y la lista continúa. Y hay argumentos convincentes a favor de los RWA. Esto se debe a que el proceso de tokenización en una cadena de bloques facilita la transferencia y el almacenamiento. También es mucho más fácil fraccionar los activos de lo que sería en la TRASFI. Esto añade más liquidez a las acciones fraccionadas. Pero quizá la mayor ventaja sea que la cadena de bloques proporciona un registro inmutable de la propiedad. Puede que esto no te parezca tan importante ahora, pero es crucial en tiempos en los que registros centralizados pueden ser borrados. Nos recuerda a una historia que nos contó hace unos años alguien que se vio obligado a abandonar Irak a causa de la guerra civil que se desencadenó tras la invasión de los Estados Unidos. Dejaron todas sus tierras cuando huyeron y durante la guerra todos los registros de la propiedad centralizados fueron destruidos y los cómplices del gobierno se apoderaron de las tierras. Cuando terminó la guerra y quisieron volver, no pudieron recuperar sus tierras porque no había ningún registro de propiedad. Volviendo a los RWAAs, esta es la razón por la que es importante la verificación dentro de la cadena de la propiedad. Ahora bien, este sector ha experimentado una explosión durante el último año. ¿Puedes ver el total de TVL que se ha bloqueado en los protocolos RWAA? No se trata solo de proyectos de criptomonedas sin más que lanzan novedosos protocolos de tokenización RWAA, sino que también están entrando en escena otros gigantes. Estamos seguros de que habrás visto las noticias sobre el fondo Build de BlackRock que está creciendo a un ritmo vertiginoso. A finales de abril ya había captado el 30% de los 1.300 millones del mercado de bonos tokenizados. Por supuesto, no son los únicos. También está Franklin Templeton que tiene un fondo del mercado monetario tokenizado con el ticker Benji. En cualquier caso, la tokenización de bonos es el tipo de token RWAA de más rápido crecimiento y eso se debe a que es la mayor clase de activos del mundo. Pero hay muchos otros activos financieros que se beneficiarán de la tokenización. Según un informe de BCG, estiman que la tokenización de los activos y líquidos mundiales será una oportunidad de 16 billones de dólares en 2030. También estiman que para 2030 el mercado tokenizado contribuirá en un 10% al PIB mundial. Además, Citigroup ha publicado un informe con las siguientes sorprendentes estadísticas. Los activos tokenizados inmobiliarios alcanzarán los 1.5 billones de dólares en 2030. Los mercados de deuda soberana alcanzarán los 1.9 billones de dólares y las repos, los préstamos de valores y las garantías de margen tokenizados alcanzarán el billón de dólares. Sencillamente, los gigantes de la Tratfi son realmente alcistas con respecto a esta oportunidad. Pero, ¿cómo nos beneficiamos de ella? ¿Hay proyectos en los que centrarse? No es tan sencillo. Por lo general, las grandes empresas Tratfi pretenden o bien utilizar grandes cadenas de bloques públicas, Ethereum por ejemplo, o bien emitir activos tokenizados en sus propias cadenas propietarias y jardines amurallados. JP Morgan ha hecho esto último con su plataforma de tokenización Onix. Y hablando del tema, se han unido a Wisdom3 para llevar a cabo una prueba de concepto de fondos tokenizados en una subred de Avalanche. Otra razón por la que somos optimistas con respecto a esta cadena de bloques. Así pues, sencillamente, las mejores jugadas que vemos para la narrativa de los RWA son o bien las capas 1 bien establecidas donde tendrá lugar la tokenización, o bien grandes proveedores de infraestructura que faciliten la tokenización. Hay varias plataformas que intentan hacerlo, pero la que quizá tenga más tracción es Ondo Finance. Allí ya se han lanzado varios fondos dentro de la cadena centrados en la deuda de los Estados Unidos. Ondo tiene un token de gobernanza que, por supuesto, puedes holdear, pero ten en cuenta que el único uso que se le puede dar ahora mismo es votar en la DAO. No obstante, naturalmente, es una apuesta por el crecimiento financiero de Ondo y por la narrativa de los RWA en su conjunto. De acuerdo, los RWA son una narrativa convincente, pero ¿cuáles son los retos? Para empezar, la falta de estandarización es un problema. Se trata de activos regulados y, como tales, cada jurisdicción debe tener políticas y procedimientos diferentes. Estas diferencias restringen la creación de un marco universal para los RWA tokenizados. También es todo un acto de fe conseguir que muchos usuarios minoristas se sientan cómodos teniendo un token de un activo en comparación con tener un registro físico de propiedad. Todos nosotros sabemos que, en realidad, esto último es menos seguro que lo primero, pero ellos no lo saben. También creemos que algunos activos se adaptan mejor a la tokenización que otros. En cierto modo, no pensamos que la mayoría de los inversores que compran bienes inmuebles, por ejemplo, estén dispuestos a poseer un token. No obstante, es una historia diferente para los bonos o las acciones. Por último, no olvidemos que ya hemos estado aquí antes. Como ya se ha mencionado, el movimiento de los tokens de valores de 2017 se desvaneció y muchas plataformas de emisión aparecieron y desaparecieron. Para que los RWA no sufran el mismo destino a este ciclo, necesitan esa, bueno, adopción en el mundo real. Pero sigamos. Es hora de la última narrativa. Redoble de tambores, por favor. Las memecoins. Escucha atentamente. Sabemos que hay muchas personas que se retuercen ante la idea de que se mencione a las memecoins como una narrativa prometedora. De hecho, la semana pasada hicimos una encuesta preguntando a la gente su opinión sobre las memecoins y la mayoría pensó que eran negativas para el sector. Lo creas o no, y hemos visto buenos argumentos en ambos lados, no podemos negar sin más su existencia y lo que implican en su conjunto. Son, con diferencia, la narrativa más rentable de este año, ya que las 10 principales memecoins subieron un 1.313% durante el primer trimestre. Para contextualizar, los RWA ocupan un distante segundo lugar con un 286%. Así pues, en lugar de poner mala cara a estas memecoins, deberíamos intentar comprender por qué existe esta moda y si nos podemos beneficiar de ella. Pues bien, para empezar, los memes son increíblemente fáciles de entender. De hecho, quizás sean la narrativa más fácil de todas. Son memes, eso es todo. O compras o vendes. Si el meme gana tracción, el precio tiende a subir. También se podría argumentar que algunas de estas memecoins son la única forma de que los inversores minoristas no acreditados accedan a las ganancias que normalmente solo experimentan los inversores de capital riesgo y su círculo más cercano. Debido a que la SEC restringe la participación minorista en las ICOS, las memecoins son una de las pocas opciones que tienen para intentar hacerse con una oportunidad en los lanzamientos de las primeras fases. Pero no solo los minoristas se están entregando a las memecoins. Los inversores institucionales también están sintiendo el FOMO y están participando. Según un informe reciente de Bybit, sus asignaciones pasaron de 204 millones de dólares en marzo a 293 millones en abril. Varias personas nos han hablado en conversaciones privadas de fondos que intentan perfeccionar su negocio de trading de memecoins. Los creadores de mercado también se están implicando y están tratando de apoyar la liquidez de las memecoins mientras buscan una mayor presencia en los exchanges. Es una locura si lo piensas. Ahora bien, no debemos hacernos ilusiones. Las memecoins no tienen ninguna utilidad. No se trata de construir sino de transmitir vibraciones. Se trata de un juego player versus player y el objetivo es salir a un precio superior al que lo compraste. ¿Alguien más comprará? Pero como John Toole le dijo a Sam Rogers en la película Margin Call, citamos, estamos vendiendo a compradores dispuestos al precio justo del mercado actual. Eso es el trading de memecoins. También hay que tener en cuenta que muchas memecoins irán a cero, aunque no todas. Algunas han resistido al paso del tiempo y se han convertido en memes de primera categoría. Siba Inu, Pepe y por supuesto la propia Dogecoin. Hablando del tema, si has visto la entrevista de Jessica con Arthur Hayes y Raúl Pal, ambos piensan que un ETF de Dogecoin no está fuera de lo posible. Esta es una teoría que ha estado sonando en Twitter. De hecho, Jim Cramer incluso preguntó a Gary Gensler en la CNBC por qué no tenemos ETFs para Bonk o Doge. Una época increíble para estar vivo. Y para los que se lo estén preguntando, sí, incluso nosotros hemos incursionado en las memecoins. CoinBureau ha invertido en Foxy, la principal moneda de cultivo de línea, la solución de capa 2 de Ethereum. En realidad, este ha sido uno de los lanzamientos de memes más interesantes para nosotros en este ciclo, ya que ha sido la reencarnación de aquel tan esperado airdrop de Metamask. Ha sido un lanzamiento importante y hay muchos planes en juego para convertirlo en un referente del ecosistema línea. Algunos otros miembros del equipo de CoinBureau también han invertido en memecoins y si eres suscriptor del club CoinBureau, sabrás exactamente cuáles. Encontrarás el enlace en la descripción. Aviso, algunos de ellos son Digens Gran Reserva. Otra cosa que diremos sobre las memecoins es que esta última oleada de memecoins de famosos no son más que un robo de dinero. Seríamos extremadamente cautos antes de invertir en cualquiera de ellas. Es muy probable que pierdas tu dinero tarde o temprano. También te desaconsejaríamos encarecidamente que intentaras realizar cualquier tipo de manipulación de precios de estos activos. De hecho, para estar seguro en tu lugar, ni siquiera hablaríamos del tema. El hecho de que sean memecoins no significa que la SEC y los federales no se den cuenta. Así que si quieres invertir en memecoins, ten una estrategia. Una con un plan de entrada y salida sólidamente definido. Conoce los riesgos y ajustalos en consecuencia. Con esto terminamos la lista de mejores narrativas para el tercer trimestre. Tenemos que señalar que no se trata de una lista exhaustiva. Por ejemplo, la narrativa de la IA también está fuertemente impulsada por los minoristas, pero muchos de los proyectos de PIN mencionados anteriormente están bien posicionados para captar ese hype. Es decir, la computación descentralizada en la nube será una gran beneficiaria de la insaciable demanda de potencia de cálculo para la IA. También hay otras narrativas en las que somos optimistas en el sector de las infraestructuras. Por ejemplo, la modularidad y el MOVVM, así como las capas 2 de Bitcoin. Pero como hemos mencionado al principio, son menos interesantes para el público minorista en una temporada de las altcoins. Por último, hay narrativas que podrían ver un resurgimiento si la regulación se vuelve más favorable. Por ejemplo, esto incluye muchos de los protocolos de EFI de Ethereum. Si esto llega en el momento en que se lanzan los ETFs de Ethereum y traen una avalancha de capital, aún mejor. Así que asegúrate de tenerlos en tu lista de vigilancia de narrativas, quizá una para el cuarto trimestre. ¿Ya terminamos? Y como siempre, nos encantaría recibir tus comentarios. ¿Qué narrativas te gustan más? ¿Alguna criptomoneda en particular que debamos tener en nuestra lista de vigilancia? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. Y si este video te ha resultado útil, ayúdanos a ayudarte. Pulsa el botón de me gusta, suscríbete y haz a sonar la campanita de notificación. No querrás perderte ni un solo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias.